¡Hey! Muy buenas mis gente y bienvenidos a otro vídeo de GTA en cooperativo con el señor... ¡Colera! ¡Colera! Vamos aquí en la misión cooperativa ¡Más allá! ¿Qué misión vamos a hacer? ¡Venga! A ver señores, vamos a hacer una misión cooperativa Ahora la buscamos y explicamos cuál es con este señor Que manquea mucho, así que si ven muchas cagadas pues... Pues es la remienda ¿Sabes lo que te quieres decir? Ok Bueno señores, ahora nos vemos Espérate, espérate que saco... Saco la tubería Bueno señores, ahora nos vemos Bueno señores, aquí estamos en Harmony Es una misión de trevo y tenemos que ir a... Conseguir un cargamento de armas Y nada, vamos a robar un coche, pelerozón, cargamentozo Esa es la parte que me toca a mí, ¿o? Mira que hay uno... ...el mismo otro aquí Vamos a robar un coche Ok... Un coche, cabrón más cool, ¿no? Vale Oye, no quieren pararlo Tú, tú Me atropella a salir Vale, este para Vamos No puedo creer esto ¡Pues ya, hermano! ¡Pues ya, hermano! ¡Sale, cabrón! ¡Pues al puto amo, eh! ¡Go, go, go! No disparas hasta que no llegues Porque nos volvieron a reventar por un lado ¡El más viejo! ¡Pues ya, hermano! ¡Pues ya, hermano! ¡Huo! ¡Pues ya, hermano! ¡Pues ya, hermano! ¡Pues ya, hermano! ¡Pues ya, hermano! ¡No puedo ver! ¡Anda de mar o no! ¡Si ya, hermano! ¡Agan la mía! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Vale, puro yo atrás. No, el mío se gira al otro de atrás, tío. Mátalo ya porque el mío se gira al otro de atrás. No, no te gire. ¿Pero qué es el mío? Me están dando, me están dando. No, no, ¿qué va? No, porque están muertos. Vale, mata a ese. Vamos, nos avanzamos. ¿Tú cubres desde ahí atrás? Sí. Ah, me revienta de la izquierda. De la derecha, ¿será? Vale. Vale. Dale. A ver. Vamos a ver. Uy. ¿Qué? ¿No? Por ahí. Mira. Gracias. ¿Por aquí? Sí. Este es la carretera. Vale, ahora hay que saltar la montañita, mientras estén en las vías. Vale. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Tengo que esquivar hasta las putas motos, loco. Sí. Tengo que esquivar hasta las putas motos, loco. Sí. Tengo que esquivar hasta las putas motos. No, no. No me lo doy al lado atrás. No me lo doy al lado atrás. Vale. Vale. No te voy a acelerar, me desplena, me cago en sus muertos Vale, izquierda aquí ahora, ¿tá? Vale Ciertos ¿Estás girando bien? Gracias, tío Venga, por ahí, a moverla Tiene el domingo, cobrado Tío, a ver si no se rompe o algo Tío, me dio el olor Me pegó un headshot Otra vez me da, me cago, tío Esto está apuntado automático, pero... Estamos llegando Decimos que aparezca por aquí, lo que yo No creo que aparezcan ya Vamos por detrás Si este tío se quita delante, se está poniendo flash en el pío solo Si este tío se quita delante, se está poniendo flash en el pío solo Mira, vienen detrás, eh Ya Uf, le di en el aire Tío, pesado, eh ¿Cómo se va, tío? A lo mejor se va, jodido A lo mejor se va, jodido A lo mejor se va, jodido Tu puta madre, vete por ahí Oh, ¿qué dice? Protege el cargamento, bájate No, no, tío, por favor Tío, pues mira, este coche no viene de lujo Tío, pues de lujo me voy a poner yo aquí A ver Esperate, esperate, esperate Me voy a poner la trinquera Como Rambo Rambo está en la trinquera, buenas Ah, ahí lo ves perfecto Por eso te digo que el coche aquí está A ver, ¿cuándo vienen 20 motos? Me extraviento Vale, vienen Vienen 3 Y vienen a patas Vienen a patas, eh Yo de aquí no los veo Pero vamos, te cubro este lado Te queda uno Vale, por mi lado ahora Ahí arriba A ver, voy a coger Franco Vale Mira, están modos, ¿no? No, no No, no No, no No, no Vale, viene Vale Viene Dios Que le va Sigue un cargador Que no muere, jodido Que no muere, que no muere Que no muere, que no muere 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 Tocado ¿Quién, tú? Sí Dale a los que se acerquen Vale Muerto Elimina los motoristas ¿Esto hacemos, joder? ¿Hm? ¿Esto hacemos? ¿Llevamos otra vez? Sí Venga, mi niño Vale, queda uno No, quedan un par de ellos Por allí arriba A ver Están enfrente de la casa Estoy por ahí, ¿no? A ver si Lo veo Venga, a dormir Uh Ok Hacemos un panchito, jodido ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La próxima vez que te pongas nervioso Tendré en la oreja, cabrón Gigi 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 Misión superada, gente Pues nada, gente Esto ha sido todo ¿Algo que decir? ¿Colera? Te me vas a pegar Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Jajaja 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 Pues nada, gente ¿Lo viste? Sí ¿Por qué te lo viste? ¿Por qué te lo viste? ¿Por qué te lo viste? ¡Atrunción! Si te lo viste